Tatiana Macías Para siempre se marchó y no cumplió su parte Si, me duele su partida, me dejó mil heridas ¿Y qué le voy a hacer si no quiere volver? Ya, se fue a la basura, nuestras travesuras, las historias de amor En mi pasado quedó, y ahora como le hago yo Si, los planes a su lado son mejor En las noches lo sueño, y todavía no entiendo Quiso volar tan alto, me dejó sin alas, luego me soltó Yo me veía con él, para mí era una estrella Y lo presumí tanto, se puso celoso, el sol me lo quitó Le gustaba mi sonrisa, por eso se la llevó Me dejó el corazón, pero partido en dos Me dejó el corazón, partido en dos La voz sensual En las noches lo sueño, y todavía no entiendo Quiso volar tan alto, me dejó sin alas, luego me soltó Yo me veía con él, para mí era una estrella Y lo presumí tanto, se puso celoso, el sol me lo quitó Le gustaba mi sonrisa, por eso se la llevó Me dejó el corazón, pero partido en dos Báilalo Manaví, con Tatiana Macías La voz sensual Báilalo Manaví, con Tatiana Macías